Yandel, Félix Yandel, pues eche para acá, venga a recibir una macotica para que vaya a la escuela. Este es Daniel, señor, lo mejor que hay en La Guadana. Queremos que todos los guberneros nos unimos a Guberneros Unidos, que está trabajando por el pueblo. Esto no es político. Vamos a trabajar todo el mundo con Daniel. Gracias, ayudando al pueblo. Gracias, hermano. Bendiciones. De igual. Vamos. Entonces, yo quiero que hay dos varones. Esa es varón y dos varones. Espérame. Como son dos hembras, esa es para acá en el capitán. Dámonos de varones. Como son dos hembras, aquí hay seis macotas. Yo le voy a dar dos macotas a él, dos varones de los otros. Que son un insecto. Ellas le van a entregar. Ellas rosadas, porque son para las niñas. Ellas mantienen y azules para los muchachos. Entonces, vaya agarrando ahí usted. Vámonos de la muchachita. Mira, ese, ese le sirve para un varón esa. Sí, que la dividan ellos ahí. La dividan todita esa. Y tenga. Ahora usted ha entregado un cachito. A los varones. A los varones. A los varones. Ven, ven para allá, que yo la arreglo. Ven por aquí. Estos tres, que son de... Como tres es tres, ustedes se comparten. Los tres van para el liceo. Oye, ustedes les comparten de uno. Ustedes se las gananísen. Ustedes se las dividen. Muchas gracias. Pásen bien. Ustedes se las gananísen. 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 Gracias por ver el video.